Me pidieron un queque básico gluten free y aquí lo tienen, esponjocito y delicioso. Nos vamos a la batidora y ponemos 4 claras de huevo con media taza de azúcar en polvo. Poquito a poco hasta tener punto de nieve como este. Reservamos y ahora incorporamos 4 yemas, media taza de azúcar, una cucharadita de ralladura, una cucharada de jugo de limón y media taza de aceite de almendras de este, prensado en frío de Natura 506. Cuando esto está bien cremosito voy a cernir una taza de fécula de maíz bobs con una cucharadita de polvo de hornear y la incorporo. Ahora nos vamos a unir las dos mezclas utilizando movimientos envolventes. Tengo el horno precalentado a 350 grados y un molde engrasado y enharinado con galleta molida que también es gluten free o con harina de maíz. Pongo entonces la mezcla dentro del molde, me voy al horno por 25 minutos, pasado ese tiempo retiro del horno, voy a dejar que refresque por unos 10 minutos, muevo hacia arriba para que se desprenda, desmoldo y disfruto. Con permiso que voy por un café. Esto está exquisito. Gracias.